Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Tempo para dejar tu sitio, venga de ir a andar Venga, 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 venga a la fiesta Vida entera, voy aquí y te espera Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Tempo para dejar tu sitio, venga de ir a andar Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Con Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Para dejar tu sitio, venga, venganza Venga, 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 venga a la fiesta Vida entera, hoy aquí te espera Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Vida entera, hoy aquí te espera Gracias por ver el video.